Mi China Si piso fuerte se queda en duda Y si voy tarde en la noche piso despacio Me saco las espuelas Pa' no hacer bulla Chinita de mi Mira, vení, vení No seas tan uraña que sos pa' mí Ya lo saben todos que como yo Naiden te quiere Cuando voy pa' mi rancho tarde en la noche Te sencillo el caballo junto a la puerta Y mi China me espera con su reproche Pero cuando me acuesto Se queda quieta Chinita de mi Mira, vení, vení No seas tan uraña que sos pa' mí Ya lo saben todos que como yo Naiden te quiere Yo soy jinete viejo pa' los amores No concibo palenque pa' embramarme Y como conozco el sarape por sus colores También conozco la yegua También conozco la yegua Antes de montarme Chinita de mi Mira, vení, vení No seas tan uraña que sos pa' mí Ya lo saben todos que como yo No hayden te querer No hayden te querer